rojo 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 menos mal que tenemos a sylvester stallone para salvar el mundo nifty gamers bienvenidos al canal nuevamente hoy hacemos repaso de los mejores o top proyectos nfts de mayo o por lo menos los que yo he podido tener acceso recopilar información entre ellos está el nft de sylvester stallone que viene a salvar el mundo de las cripto porque está hundiéndose masivo así que también hablaremos del mercado en general tanto de cripto como nfts como está la cosa el sentimiento global también mi opinión al respecto y estos proyectos que creo que serán muy interesantes para mayo atentos poneros cómodos que empezamos recordad que este canal es educativo de información y sobre todo de entretenimiento nunca una recomendación financiera no es así baby yoda y empecemos por el mercado cripto en general está la cosa bastante bajista fijaros ahora mismo bitcoin cayendo hoy un 5% para mí bitcoin sigue siendo la referencia en todo lo que deba ser mercado cripto y en este si bitcoin se hunde el resto ya no te digo lo que se llega a hundir es decir tenemos que cambiar ya el chip y meternos en mi opinión personal en que esto es ya un mercado bajista y tenemos que actuar en consecuencia aquí tenemos el gráfico de bitcoin que nos marca referencia todo 32 muchos hablan de la línea de los 30 como que aún sería como un soporte fuerte ya se verá aquí otra cosa que es mi opinión personal nadie tiene ni idea de lo que va a pasar el mercado pues de los mil análisis ni idea lo único que sabemos es lo que podemos hacer nosotros al respecto y tener en cuenta pues un poquito algunas estrategias que a largo plazo sí que nos pueden ser muy beneficiosas y menos arriesgadas el tiempo está de nuestro favor por eso siempre es muy importante cuando caen ir promediando no es decir que no sabemos hasta dónde va a caer pero puedes comprar un poquito mientras cae ir comprando hasta que tengas una señal realmente clara que es tú crees que es un buen momento de entrar dicho esto lo dicho no es descabellado que pueda ir a 22 podría pasar como puede ser que aguante los 30 y hago un otro rebote y ya no sabemos nada sabemos ir acumulando cuando el precio está relativamente barato respecto a todo lo que ha pasado hasta ahora y es que ahora estamos en un índice bastante extremo de miedo este es un indicador que también suelo mirar bueno yo y muchísima gente el fear and grit index es decir ahora mismo tenemos en 11 extremo o sea hay un miedo extremo normalmente eso puede indicar que es un buen momento de comprar no estoy diciendo que compréis porque puede seguir que siga en miedo extremo durante mucho tiempo y siga bajando pero suele ser un momento donde es bueno empezar a pensar en comprar como mínimo como cuando pasa lo contrario y estamos en avaricia máxima cuidado de comprar ahí porque es cada vez más arriesgado tenemos este gráfico que veis aquí también nos indica cuando están en naranja y tal es que hay mucho miedo suele ser un momento bueno de comprar y para entender bien el este lo que es este gráfico aquí no lo viene estas curvas son de psicología humana y cuando hay esta euforia ansiedad euforia no sé qué aquí es donde muchísima gente suele comprar y suele ser caro luego cuando viene que va cayendo 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 llega un momento están con tanto miedo que venden abajo y así van repitiendo hasta que te quedas vacío por así decirlo por lo tanto cuidado con comprar en grid y cuidado también con vender al pánico en fiores en por eso chicos muy importante una visión una estrategia clara de entrada y salida en todas nuestras inversiones tener el largo plazo en nuestro favor no pasar pánicos en corto plazo de hecho estos ya serían empezar a comprar ya sería un buen momento yo de hecho donde más me va a parecer interesante de verdad es en los 1800 de cerium más o menos ahí creo que puede ser muy bueno en cuanto al mercado de las nfts tampoco hay una novedad grande está todo el mercado también cayendo bastante como podéis ver los grandes proyectos en esta tabla vemos los top proyectos con su volumen en siete días las tierras de other did son el activo en este más líquido de la historia hay muchísimo volumen siempre y se puede comprar y vender bastante rápido en comparación al resto ya lo podéis ver aquí en las ventas es el que más volumen tiene pero en general como veis menos 29 todo está bastante negativos con pequeños detalles aquí y allá por lo tanto dicho esto máxima precaución ahora mismo en este mercado de las nfts en el cual yo por lo menos la estrategia que voy a seguir es mintear sólo si está por encima de es decir si el precio de minte o está por debajo del precio flor una vez minteados prácticamente lo vendería lo antes posible todo me esperaría al reveal a que caiga el valor en el reveal y con las ganancias si ha caído suficiente y el proyecto sigue siendo interesante entonces ahí compraría a un precio mucho más bajo que el mint así que dicho esto tenerlo bien en cuenta vamos a repasar los top proyectos muy bien vayamos con el proyecto de stallone planet slide van a hacer 9.997 nfts celebrando a silvester stallone toda su carrera su trayectoria una leyenda en vivo aquí tenemos a cobra con planet slide bien planes light es una comunidad que va a proveer eventos beneficios y oportunidades esto lo que dicen hasta ahora 9.997 es like ays panchín decir un golpeando decir un por lo tanto va a ser en la red decir yo el artista es de renombre clark mitchell que trabajaba marvel hasbro star wars etc habrá 200 únicos tratos los atratos rasgos como podéis ver aquí habrá los combos curiosos muy por rollo collage como podéis ver tu nft será como un membership card a eventos exclusivos experiencias en la vida real como la última silvestre stallone experience que incluía una cena de gala con silvestre stallone habrá unas ediciones de oro como siempre otras colecciones va a haber unas que serán muy raras y esto sólo serán 25 nfts uno a uno golden signature slide guys que además tendrá exclusivas utilidades específicas para estos 25 y bien aquí podéis ver unos ejemplos de cómo quedarán estos nfts me ha parecido súper interesante traerlo aquí al canal y si eres fan de silvestre te encantará a mí personalmente pues hay películas que me gustan otras no tanto pero bueno así que me gusta mucho de él de todas maneras es una leyenda como es en el road map pues real life event el merchandising es like ays to life que es la que estábamos ya cerca conquista en el metaverso y quedan estas rondas por desbloquear la leyenda que se puede decir de stallone rocky rambo etcétera con lo cual qué mejor manera de celebrar la trayectoria de este gran artista con una colección como la siguiente por supuesto en equipo silvestre stallone y tenemos además todos estos dos set hay un extenso faq aquí abajo tanto para gente que es nueva nueva de todo como que ya tiene experiencia hay muchas preguntas que si ya tiene experiencia pues ya ni las les pero está pensado también para traer un público que no sepa nada de nfts o prácticamente nada y ve aquí una manera de entrar con silvestre stallone mucha prudencia sí que es verdad que hay un artista o sea hay una celebrity detrás estos proyectos utilidad utilidad si no eres muy muy fan pues no sé yo pero sí que es interesante tener un white list como he dicho y una vez sepamos qué tal está el flor price mintear o no mintear y hacer el flip rápidamente eso garantizado y una vez se revele como ya sabéis entonces si os interesa realmente ya compraréis más barato esa sería la estrategia que yo voy a hacer básicamente con este proyecto no sólo con este sino con todos en las condiciones de mercado actuales así que silvestre si no te importa pasemos al siguiente por cierto aprovecho la ocasión tengo en mi twitter un 5 white list de un proyecto que me parece súper interesante foot fighters nfts con grandes posibilidades de que os toque uno de estos white list así que sabéis os dejo aquí el enlace al giveaway el cual en muy breve lo cerraré el siguiente minte o que se viene es la colección secundaria de quirks originals es esta colección de aquí es basada en artistas y comunidad como veis son 5000 a un flor price de 12 cirio esta colección estuvo inicialmente como veis a 006 muy poquito y rápido bueno estas cuestiones que se ve que hay una utilidad interesante un equipo muy bueno detrás o sea que es un proyecto bastante solvente y lo ha demostrado así en el tiempo además con un arte súper guapo como veis los avatares están guapísimos y lanza su siguiente proyecto llamado queer clinks está la web de los quirks 5000 unique carácter en ethereum creado por un team de artistas muy bueno como podéis ver y el focus es como una marca que pues que se quiere expandiendo haciendo que es más grande aquí tenemos los artistas docs y team todo la información que queráis como podéis ver tiene un merchandising guapísimo en bueno en judis de camisetas incluso skateboards aquí podéis ver queer clinks sólo hay dos sneak peeks que sería este de aquí como veis ya por ejemplo los ojos tal es diferente es similar pero no es lo mismo pues bien se van a mintear 10.000 de estos es una cantidad grande para la época que estamos pero habiendo este proyecto grande atrás pues tienen bastantes posibilidades y además los holders de quirks podrán mintear lo gratis ya son 5000 por lo tanto es como aumentar un poco la comunidad a 5000 más y darle un beneficio a los holders actuales el precio todavía no se sabe y lo que sería el minteo será en junio a principios de junio 4000 disponibles para el minteo y mil serán en el público o sea 4000 dijéramos para colaboraciones wireless etcétera es una comunidad muy grande y si os interesa pues os dejo también el disco ahora aquí abajo pasemos al siguiente proyecto este proyecto chicos inicialmente surgió como simplemente arte de hecho estuvo a 008 y en cuanto le dieron esto suele pasar a veces el arte es increíble hay un fijaros que es guapísimo no hay duda en cuanto le metieron una utilidad se disparó el precio a un ezer un con 8 y ahora ha bajado a 0 90 y algo así porque el mercado está todo bajo aquí lo podemos ver 0 89 perdón como veis estuvo durante mucho tiempo en abril 008 tal como si nada y empezó a subir a subir a subir hemos seguido que a veces hay proyectos que no tienen hype de inicio incluso me a decir lo que iba a bajar a 007 no tienen hype pero detrás hay un estudio muy grande y es lo que tenemos que estar atentos un artista además el tema es que si tú tienes una de estas piezas que es de las seasons simplemente son cuatro seasons entonces puedes mentear su proyecto donde sí que habrá avatares y demás simplemente lo menciona aquí en caso de que bueno la condición de mercado que estamos actualmente y que te va a dar un minte o gratis puede ser una oportunidad en el caso que tengas suficiente liquidez disponible y ahora pasemos a los coches deportivos maclaren lanza su en este lo cual puede ser muy muy interesante aquí veis la web de maclaren en este entran en el metaverso empieza la primera serie de lanzamientos raros y ultra raros que empezarán el 11 de mayo y se irá extendiendo como veis ya cada vez marcas grandes no creo que tarde mucho en entrar ferrari etcétera van a tener sus propias colecciones de neftes con una utilidad muy concreta para la marca y tenemos ya ejemplos como bugatti que lanzó su en este y atención al flor price aquí lo tenéis 200 owners flor price de 11 sirios la primera colección en este de bugatti con lo cual la de maclaren tiene una pinta increíble si bien por ahora con la información que yo dispongo chicos podrán mintear los aquellos que tengan en propiedad un maclaren así es por ahora es esto todo lo que se sabe estaré seguir informado por si acaso hay otras oportunidades que no sea simplemente teniendo el maclaren pero me parece muy interesante demostrarlo aquí como parte de lo que es el mercado en este y cómo está evolucionando en el 7 proyecto entramos en en este igual probablemente uno de los metaversos para mí más estables y grandes basado de momento en la tecnología los servers de minecraft y muchos proyectos tienen un en este igual hasta ahora tenían un flor price de 5 pero han llegado estar a unos 15 para tener uno estos walls como es por aquí en febrero 12 15 y ahora están como está el mercado ya lo he dicho que está muy muy bajo todo por otro lado es momento de si tienen liquidez ir haciendo compras que probablemente sean muy buen precio a largo plazo pues bien en este walls lanza sus avatares aquí lo tenemos los genes es avatares se han minteado a 0 40 y al flor price está por debajo yo creo que este es bueno para medio largo plazo también ya que te da utilidad hay una serie de staking y demás y puedes incluso beneficiarte de la del token wall es un token de gobernanza y de uso en en este walls con lo cual me esperaría al reveal porque caerán los precios más aún y si encuentras uno de estos a 0 15 puede que sea 0 15 o así un precio que digas pensar que se ambiente a 0 40 si en el reveal bajan 0 15 0 20 puede ser un super precio a largo plazo por lo tanto lo quiero comentar aquí aquí podéis ver la web de los nfc world avatars estos avatares serán únicos nadie podrá usar esa skin dentro de este walls y más allá de los nfc world avatars además se lanzarán los nfc world community avatars collection as well más adelante también habrá ítems equipables por supuesto será un propio nfc aquí tenemos lo que es el token que esto que en w rl world de momento de 1500 yo no sé si aún se van a mintear más posiblemente sí y lo dicho muy atentos a esto como una apuesta más a medio a largo plazo y siempre y cuando el precio razonable este es otro proyecto también muy bueno a largo plazo con poco riesgo artifact space pot detrás están artefact que es nike y serían estas dijéramos como apartamentos en el punto máximo en febrero llegaron a estar valorados en unos tres cirio y ahora están al 50 por ciento de este precio a 150 como veis aquí y esto empieza a ser ya un precio interesante si dispones también de liquidez suficiente como va a poner un 0 y medio y olvidarte del asunto durante mucho tiempo y ya para acabar una quizá con donde la inversión es muy baja y el potencial es bastante grande como veis el flor presta 0048 este se puede convertir no digo que se va a convertir pero puede ser un una especie de quirkis que hemos hablado antes que estaban a 008 y se nos fueron a 1 con 8 etc ahora están pues lo mismo a 12 cerums one ones nfts creo que han llegado incluso para que veáis cómo está el mercado después del min estaban a 0 20 0 15 ahora es el muy bajo está 0048 o sea esto es apuesta arriesgada pero con poca cantidad así que chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón un like y nos vemos pero ya pero ya muchas gracias